www.feyyaz.tv 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 Acá, hay uno solo acá Dale la de pie, no va ¿Pelota fue? ¿Cuancho ahí? Izquierda, vamos a la izquierda Se la va a tocar acá, eh Eso Son dos, dos marcando a uno Más adelante, Pati Más adelante porque el señor te queda así Quedamos y quedamos ¡Eh! Eso, Pati, eso ¡Eh! ¡Eh! Bajamos con él, ¿eh? ¡No, no, no, eso! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Para de jugar así ahí, no? ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Seguro! ¡Uno ahí! ¡Eh! Se te va, guancho, eh Dejá lo que reciba ahí, si no lo interesa El problema es acá ¡Otra vez! ¡Mueve, mueve! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Pachi, mamá! ¡No te va a dar la mano! ¡Y ya está el Pachi, mamá! ¡Pachi, está tuyo, Pachi! ¡Son dos, eh! ¡Esperá, nadie! ¡Esperálo! ¡Que te la va a abrir la casa! ¡Solo! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Bien, chas, chas, chas! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, vamos, tonto! ¡Sí! ¡Muy bien, don chibueno! ¡Muy buena, eh! ¡Unima! ¡Se mate, se mate! ¡Te vas con él, Ale! ¡Cambia, arbitro! ¡Cambia, arbitro! ¡Mati, ponete un poquito de pierna! ¡Adi, ponlo bien! ¡Para vos, parche, ¿todé? ¡Sí! ¡Se va a volarse! ¡Sí! ¡Uno a la derecha! ¡Dona Segunda, la derecha! ¡Más adelante, Mati! ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Más adelante, Mati! ¡Vamos, ven! ¡Eh! ¡Ven! 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 ¡Muy buena! ¡Gana el arco! ¡Gan! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡La próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡La esquina! ¡Hay cambio! ¡En blanco! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale! ¡Listo! ¡Ven a hablar por favor! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Bien! 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 ¡Eh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! 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 Gracias. Vamos a verla, vamos a verla ahí, viene ahí, perla, esa es. Esa es, amigo, volviendo ahí. Otra, azul. Bien, bien. Bien, bien. Por luego, por atrás. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Nosotras! 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 ¡El poder entrega venga! ¡Pasá y habla! ¿Para qué pasa? ¿Está bueno esto? ¿Haciendo la buena? Si Vale, vale ¿El carro se fue? Dale Fue Tranqui por ahí ¡Ahhh! Tranqui, tranqui Yo te voy a ir a... ¡Vamos a hacer goles muchachos! ¿No peleamos por hacer goles? Igual es como... ¡Vamos a hacer goles! ¡Pégale! ¡Pégale Nero! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Dos minutos chicos! ¡Ahhh! 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 ¡Pégale! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Tres usados! Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Vale, vale. Vale, vale. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ¿eh? ¡Venga! ¡Vale, Mati! ¡Y! ¡Ah! ¡Mira! ¡Hip! ¡Bien, dale! 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 ¡Ahí nomás el pase, ahí nomás! ¿Qué va a pasar? ¡Bien! ¡Bien, dale! ¡La orilla, hermano! ¡La orilla! ¡No! ¡Buena, buena, buena! ¡Salí un poco! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero no corre! ¡Pero pegaste al chabón! ¡Te vas a querer pasar! ¡Eso! ¿Viste? ¡Bien! 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 ¡Espéralo, Ale! ¡Espéralo! ¡No te salgan! ¡No salgan! ¡Vámonos! 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 ¿P? ¡Vámonos! Gracias. 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 Gracias.